Tú lo sabes ya Que mi corazón Te empezó a querer Al saber que tú también lo amarás Qué felicidad Tú me brindarás Tu amor, tu amor Nada importa ya Al tenerte a ti Tú lo sabes ya Que mi corazón Tú lo sabes ya Que mi corazón Al tenerte a ti Ah, ti tan feliz